Sí, bueno, la verdad que estamos contentos por realizar lo que es la primera matéa de emprendedora, lo que es aquí en la ciudad de Palpalá. La intención de nuestro intendente es justamente poder tener el contacto directo con los emprendedores. La intención es que se va a hacer una actividad con ellos, se va a realizar en unas hojas de ruta que le vamos a entregar nosotros desde el departamento para que puedan trabajar entre comisiones o emprendedores del mismo rubro. Pero competiciones, competiciones que vayan hacia el intendente, hacia más que nada lo que es el fortalecimiento PYME, para que nosotros después de esta actividad podamos tener también material para trabajar en ello. Y también agradecimientos que tengan los emprendedores hacia el intendente, hacia el municipio, para justamente poder mantener esas actividades que estamos realizando y potenciarlas. Y bueno, la verdad que muy contentos porque, bueno, nuestro intendente ya hace tiempo quiere tener esta cercanía con los emprendedores aquí en Palpalá. Y bueno, qué mejor que compartir un mate y poder disfrutar una linda mateada. Y se está creando, en realidad, esta tarde lo que va a ser es el lanzamiento de una nueva línea de financiamiento que se llama Equipal, que es equipamiento para emprendedores palpaleños. Y que, bueno, se trata justamente de poder darles el equipamiento que ellos soliciten y poder financiárselo a una tasa de interés mínima, como son los créditos que estamos manejando, el interés muy bajo, y poder que puedan realmente pagar una cuota muy baja y puedan adquirirlo instantáneamente a lo que es el equipamiento. Y la verdad que, bueno, nuestro intendente vio esa necesidad. ¿Cómo tienen que hacer para acceder a este beneficio? Bueno, lo que es Equipal, los requisitos, la verdad que son básicos, son mínimos. Es justamente ser, obviamente, de la ciudad de Palpalá, fotocopio el DNI, tener, bueno, un emprendimiento por lo menos ya con 6 meses de antigüedad y traer una nota solicitando el equipamiento. Nosotros lo que estamos por hacer, justamente por la necesidad que se está viendo y la demanda, es hacer una primera campaña de gazebos. La verdad que, bueno, hay muchos emprendedores que lo utilizan, se desgasta mucho y lo que se va a hacer inicialmente es justamente hacer una campaña de gazebos. Así que, bueno, a partir ya de la semana que viene van a poder acercarse a lo que es el Departamento de Fortalecimiento PYME, trayendo, bueno, la documentación, la nota, solicitando el equipamiento. En este caso vamos a empezar, como dije, con gazebos. Y una vez, bueno, que pase el tiempo considerable en donde nosotros podamos chequear la documentación, se los va a llamar para que, bueno, se les pueda hacer entrega de lo que es el equipamiento. Volviendo a la mateada para emprendedores, ¿dónde se va a realizar? ¿A partir de qué hora? Bien, la mateada va a ser en lo que es las instalaciones del Hotel Casino. A partir de las 17 horas, todo aquel emprendedor que quiera participar puede acercarse. Ahí en lo que es la entrada del hotel se le va a hacer el registro. Dependiendo del rubro se le va a asignar a una mesa. Y la verdad que, bueno, invitarlo a todos los emprendedores de aquí de la ciudad.